Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Les saluda el profesor Rosendo Salazar Hernández, de Cintalapa, Chiapas, de la Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas. En la actividad de hoy vamos a ocupar la técnica en acuarela. Y para esto vamos a ocupar una cartulina color blanco y lo vamos a dividir en cuatro partes. Excelente, ya tenemos dividido en cuatro partes, pues el cual nos va a servir para cuatro actividades, ¿sale? Ahora, ¿qué actividad vamos a trabajar? Los colores primarios y también la técnica en acuarela. ¿Y sabes qué más? Nos vamos a aprender dos tipos de línea, una línea vertical y una línea horizontal. Pues ahora te presento el material que vamos a ocupar para esta actividad, ¿verdad? Y es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué técnica vamos a trabajar? Nuestra acuarela, ¿sí? Un poquito de agua en cualquier recipiente y una franela húmeda para estar limpiando nuestros dedos. ¿Por qué? Hoy vamos a utilizar, ¿verdad? Nuestros dedos para hacer la actividad artística. Ok, es hora de comenzar, ¿sí? Observa la imagen que está apareciendo ahí a la derecha. Es el trabajo, es la actividad que vamos a realizar hoy. Y lo primero que vamos a hacer es ocupar, ¿verdad? Es realizar nuestro margen. Y vamos a darle uso a nuestra regla, ¿sí? Y es bien fácil. Vamos a hacer un margen, ¿verdad? Que es una línea, ¿verdad? Alrededor de nuestra área de trabajo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro margen. Muy bien, ya quedó nuestro margen. Ahora, algo muy importante para poder registrar tu actividad, aquí en la parte superior, ¿verdad? Vas a escribir tu nombre completo. Y en la parte inferior, vas a escribir grado, grupo y número de actividad. Ok, es hora de pintar. Y lo primero que vamos a hacer es colocar, ¿verdad? Nuestro primer color, que es el amarillo. Hoy vamos a trabajar los colores primarios y vamos a empezar con el amarillo poniendo, este... Al centro de nuestra área de trabajo, ¿sale? Entonces, ¿con qué vamos a pintar? Con nuestro dedo. Entonces, vamos a frotar nuestro dedito, ¿verdad? Vamos a remojar nuestro dedito ahí en el agua. Y frotamos el color amarillo. Y después presionamos para poner un primer punto en el centro de nuestra hoja. Entonces, ya tenemos nuestro primer punto. Ahora, vamos con el color rojo, ¿sale? Y lo vamos a colocar a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a usar el color azul, ¿sale? Estamos trabajando los colores primarios. Está quedando bastante bien, sale Y poco a poco estamos creando nuestra línea vertical y horizontal Con el uso de los colores primarios Ya pintamos amarillo Ya pintamos rojo Y ya pintamos azul Ahora le toca el turno otra vez al amarillo Muy bien avanzamos El color que sigue ahora es el rojo Estamos a punto de terminar Como vieron ya ocupamos todo el espacio de la línea horizontal Entonces vamos a continuar con la línea solamente con la línea vertical Y le toca el turno al color Tenemos amarillo, rojo, azul Ahora sigue amarillo, rojo, azul Perfecto, estamos a punto de terminar nuestra actividad artística Solo nos falta colocar un punto más Que sería el color amarillo Excelente, te felicito, estamos a punto de terminar Hemos creado una línea vertical por medio de puntos Y una línea horizontal también por medio de puntos Usamos los colores primarios ¿Cuáles son los colores primarios? Amarillo, rojo y azul ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas cuatro áreas? Vas a dibujar o vas a recortar Vas a buscar dibujos ¿Sale? Con una figura que tenga una forma vertical Y otra horizontal Otra vertical Y otra horizontal Muy bien Ahora, vas a tomar una captura Y me la vas a enviar a mi número personal No olvides poner tus datos completos en tu trabajo y en el mensaje Muy bien Ahora, terminamos con unas preguntitas ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuáles son los colores primarios? El amarillo El rojo Y el azul Muy bien Ahora, en esta imagen que aparece ¿En qué forma está? ¿Vertical O horizontal? Perfecto Vertical Segunda imagen Observala ¿De qué manera está? ¿Vertical Horizontal? Horizontal Muy bien Horizontal Recuerda que un dibujo, ¿verdad? Nace desde un punto Desde la creación En la unión de un punto con otro Se va formando un tipo de línea Hoy aprendimos dos tipos de líneas ¿Cuáles son? La línea Por ejemplo Este lapicero Está de forma vertical Porque es una línea Que está paradita Es vertical Pero si hago esto Sería Una línea Horizontal Muy bien Nos vemos hasta la próxima semana Y no te olvides suscribirte Al canal Música Para Todos ¡Vamos!